El amor de Kahn Yildirim y Anderchell ha sido documentado. El amor de Anderchell y Kerem Bursin, que se conocieron en el plató de la serie de televisión Sensal Cap, ha sido documentado en las Maldivas. La pareja, cuya historia de amor quedó documentada en 2021, se ha separado en las últimas semanas. Kahn Yildirim tuvo una historia de amor con Addice el año pasado. La pareja, cuya relación duró un año, anunció su separación desde su cuenta de redes sociales. Kahn Yildirim dijo, Mi corazón está vacío a fines de enero. Tal vez tengamos una cena romántica con Uraska y Glaroglu el 14 de febrero, bromeó. Su nombre fue mencionado con Anderchell, quien recientemente dejó Kerem Bursin hace tres semanas. El dúo dejó sus reclamos de amor sin respuesta y se rió. La relación entre Anderchell y Kahn Yildirim, quien se burló de las afirmaciones de amor, ha sido documentada en Inglaterra. Según Gossip Hasta News, el dúo fue visto de vacaciones solo en Londres. Kahn Yildirim se divorció de S. G. Yuboglu en 2019, y rompió con Addice en el verano de 2021. Se informó que Anderchell le dijo a su círculo cercano sobre las afirmaciones de citas con Kahn Yildirim, «No estoy enamorado de nadie. Descansaré mi cabeza por un rato». Kerem Bursin ha activado su círculo cercano para reconciliarse con Anderchell. Sin embargo, se afirmó que Anderchell les había dicho a sus amigos, «Todo ha terminado, ya no hay vuelta atrás». Yildirim Erchell, coprotagonista de la serie de 2019 Alka, se divirtieron en un lugar en Emirgan la semana pasada. La pareja, que según los informes estuvo muy cómoda toda la noche, se subió al auto de Kahn al salir. La pareja, que quedó atrapada en el tráfico cuando cruzaba en el lado de Anatolia, se sorprendió un poco al ver las cámaras. Los actores, que no respondieron a ninguna pregunta, acudieron a la casa de Erchell en Beikos. Al recordar las noticias de Kahn Yildirim, la belleza de 28 años, reflejada en los lentes del aeropuerto, los reporteros dijeron, «¿Deberíamos decir buena suerte?». Sobre la pregunta, hizo la declaración, «Hablaremos en otro momento». El empresario Mehmet Dinserler anunció su nombre por primera vez en 2017 al afirmar que tenía una relación amorosa con Anderchell. Se afirmó que el dúo, que había tenido cuidado de no aparecer juntos, se había separado debido a la carga de trabajo de Dinserler. El compromiso de Addice Dinserler y el ex amante de la cantante, Kahn Yildirim, visto con Anderchell hizo que la gente dijera que coincidencia.